Mi gente, saludos, aquí tenemos a Gaby, la gotita, jugando baloncesto aquí con Tito Coquilla. Llevan como media hora jugando y están sudando la gota gorda. Tito, tú necesitas agua, Tito. Ven, Tito, toma un poquito de agua, Tito. Bueno, ahí viene Tito a buscar su agua. Ahí viene Tito a buscar su agua. ¡Eh, eh, eh! Espérate, ¿qué es eso? ¿Una botella de agua plástica? Tito, ¿no se supone que tú uses eso, Tito? ¿Cómo es eso que tú estás usando? ¿Qué te está dando Gaby? Déjame ver. ¿Qué te dio Gaby? ¿Qué te dio? Ah, una botella de rehuso. ¿Y qué hacemos con la botella plástica? Ah, Gaby, ¿qué hacemos con la botella? No la usamos, ¿verdad que no? Esa botella no sirve. ¿Cuál usamos, Tito? ¿Cuál usamos? Enséñamela. Enséñamela, Tito. Esa es una botella de rehuso. Toma agua, Tito, toma agua. Enséñame cómo se usa. Miren, Gatito, miren, Gatito. Ok. Bueno, amiguitos, recuerden, para conservar el ambiente no podemos usar botellas plásticas. Usamos mejor botellas de rehuso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!